Macedonia Oriental y Tracia se sitúan noreste de Grecia y posee una belleza única. En las islas de Tasos y Samotracia, las playas de agua cristalina se funden con una abundante vegetación. Samotracia es conocida por sus playas, pero aún más por sus piscinas naturales formadas en las rocas. Como si de mística sirena se tratase, estas piscinas atraen a miles de viajeros que llegan a la isla para disfrutar de estas impresionantes formaciones geofísicas. Sin embargo, la isla es conocida mundialmente por la estatua de la victoria de Samotracia. Aquí es donde Charles Champoiseau, vicecónsul de Adrianópolis, descubrió la famosa escultura que en la actualidad se encuentra en el Museo del Louvre en París. Detrás de nosotros está el santuario de los grandes dioses. Es aquí donde, en 1863, la estatua de la victoria alada de Samotracia fue descubierta. Los habitantes de la isla esperan que algún día vuelva a su lugar de origen, pero aún así, esta zona trae el interés de investigadores griegos y de todo el mundo. Cada año se llevan a cabo excavaciones y hay nuevos descubrimientos. Hay muchas cosas que ver y hacer en esta región. Como Tiní es la capital de la periferia de Macedonia Oriental y Tracia, el faro de la antigua Alessandrópolis es uno de los más grandes del mar Mediterráneo. Y en la vecina Shanti se puede visitar la parte antigua de la ciudad y admirar los edificios tradicionales y su arquitectura excepcional. Tracia Occidental, en Grecia, es un crisol de diferentes culturas. Esta zona es un ejemplo de convivencia armoniosa entre dos religiones diferentes. Aquí encontramos iglesias ortodoxas griegas y mezquitas de una minoría musulmana. Creencias religiosas a un lado, locales y visitantes frecuentan los mismos lugares. Hay poca distancia entre las ciudades y es fácil ir de una ciudad a otra para visitarlas, participar en eventos culturales y probar alguno de los productos tradicionales. Como Tiní es famosa por su café y en Shanti existe un dulce muy especial, el carioca, cuyo nombre tiene su origen en los cariocas brasileños. Los principales ingredientes del carioca son chocolate, nueces y bizcocho. Aquí vemos la última etapa, cuando se vierte la cobertura de chocolate. Se enfría antes de estar listo para comer. La región de Macedonia Oriental y Tracia ofrece una gran variedad de posibilidades en un solo territorio. En una hora de viaje se puede ir desde las estaciones de esquí hasta las playas, pasando por el río Mesta para practicar kayak y otros deportes de aventura. Kabbala es famosa por su puerto y sus monumentos otomanos. Mehmet Ali, el fundador del Egipto moderno, nació en esta ciudad en 1769. En el sitio arqueológico de Filipos, patrimonio mundial de la UNESCO, se sentaron los primeros cristianos después de la visita del apóstol San Pablo. El sitio arqueológico de Filipos fue fundado por el rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Muchos turistas de todo el mundo visitan este lugar durante todo el año. Muchos grupos de turistas vienen hasta aquí para visitar este milagro de la naturaleza solo unos kilómetros al norte. Esta es la Cueva de Agitis, una de las cuevas más grandes del mundo con una longitud de hasta 21 kilómetros. Estas las citas gigantes cuelgan del techo, dando a este lugar un aspecto mágico, entorno ideal para conocer al escritor griego Basílis Basílicos.